La ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México sostuvo este lunes su primera reunión a las 6 de la mañana horas en Palacio Nacional con su Gabinete de Seguridad. De acuerdo con la primera información brindada por el presidente, este fin de semana hubo 50 homicidios por día en el país lo que significó una reducción sobre los 66 homicidios diarios que se venían reportando, aunque señaló que aún deberán confirmar estos números con sus fuentes. López Obrador afirmó que luego de esta primera reunión para tratar los temas de seguridad tiene claro que no habrá colisión entre su gobierno y la delincuencia. López Obrador mencionó que buscará una mayor comunicación con todos los gobernadores de los distintos estados para tener un mejor manejo de cifras en materia de seguridad. Foto, cortesía debe haber una frontera entre el gobierno y la delincuencia porque sin esa frontera ya no hay autoridad por ello dijo que ahora que tiene las riendas del poder en las manos mantendrá esa distancia. Visiblemente desmañanado, pero de buen humor con la prensa insistió que a partir de ahora habrá total apertura para los cuestionamientos de los diversos medios de comunicación, sin censura para hacerle preguntas. De ahí que respondiera que en esta primera reunión se comenzó a trabajar en la coordinación con todos los estados y sus gobernadores para obtener los índices de delincuencia diaria. De tal manera que en los próximos días comience a informar a la prensa el número de delitos en robo a casa-habitación, de automóvil, secuestros, homicidios y todos los delitos que se generen por día. AMLO aseveró que ha iniciado su gobierno sin problemas. Destacó que este domingo viajó a Jalapa, Veracruz en línea comercial y sin el estado mayor presidencial sin contratiempos. Respecto a los cuestionamientos de la prensa sobre el rumbo que tomará la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, dijo que este lunes a las 4 de la tarde sostendrá una reunión con el secretario de Hacienda y cuya información de lo que se aborde en ella será divulgada este martes. AMLO aseguró que respetará la inversión de los accionistas en el aeropuerto de Texcoco. Foto, cortesía sin embargo, volvió a reiterar que los accionistas del proyecto del aeropuerto pueden estar tranquilos pues se respeterán sus inversiones. Este mismo lunes, el presidente firmará un convenio para la creación de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, tema del cual el presidente aseveró que el gobierno dará todas las facilidades para la investigación respetando al Poder Judicial y sostuvo que no se encubrirá a nadie que resulte responsable de ser actor intelectual y material del caso. En esta nota.